Los uruguayos siguen pidiendo mejoras en seguridad y todos aspiramos a que haya una mayor seguridad ciudadana. Pero los uruguayos también reconocen cuando charlas con ellos y la verdad hemos recorrido todo el país conversadas, reconocen que hubo un cambio muy importante, reconocen que en época del Frente Amplio los delitos venían creciendo mes tras mes, año tras año, no se lograba quebrar eso, no había delitos que empezaron a bajar, eran siempre en suba y ahora sí bajaron las rapiñas, bajaron los robos, pero todavía no estamos en niveles en que podamos decir, está el trabajo hecho. Entonces, lo primero es reconocer lo que la gente te dice, mirá, se notaron los avances pero necesitamos y queremos más. Como necesitamos y queremos más, nosotros proponemos un enfoque de seguridad integral, es decir, que contemple por un lado la represión del delito y por otro lado que contemple lo que pasa en los barrios con la gente, con los jóvenes, que a veces lamentablemente se les acercan las bandas de delincuentes, de narcotráfico, les ofrecen la posibilidad de un dinero fácil o están más cerca de la adicción y eso es lo que más preocupa en todos los barrios y preocupa a todas las madres. Entonces vamos a actuar sobre los dos niveles, sobre el primero que es la represión al delito, nosotros creemos en continuar aumentando la tecnología que permita monitorear mejor el delito, tanto por el tránsito de droga con un mayor despliegue territorial y ahí proponemos dos medidas importantes. Una es mejorar el despliegue de la Guardia Republicana con mil efectivos y la segunda, que es quizás la más conocida, es habilitar los allanamientos nocturnos con orden de un juez. Esto es muy importante para los uruguayos. Hoy cuando hay indicios de una actividad delictiva en una vivienda, en un barrio donde se sabe, donde incluso los vecinos denunciaron que sospechan que es una boca de pasta, supongamos. Hoy con esos indicios la policía va a un juez y el juez le habilita el allanamiento si es de día. Si ya cayó la noche no se puede allanar. Lo que buscamos es que aunque haya caído la noche, que es cuanto más aumenta la actividad lectiva, se puede allanar. Entonces, allanamientos nocturnos, mayor tecnología, mayor despliegue de la Guardia Republicana para la represión del delito. Y para la otra parte, que es para lograr que se consuma menos droga, para lograr que este flagelo no llegue y no se inserte en las familias, con los jóvenes, que es lo que más nos duele, hacer un trabajo de despliegue comunitario en los barrios, donde haya un trabajo conjunto de la ANEP, del MIDES, del Ministerio de Salud Pública, donde se sigue invirtiendo en clínicas de adicciones de salud mental, ya se empezó en este gobierno, y de esa manera lograr construir entre todos una mayor seguridad para todos los uruguayos.